Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Gracias.